Señor Cristian Mesa, ¿preparó nota? Sí, sí, preparé nota, fíjense que... Dice, el Papa Francisco sorprendió a todos y rompió el protocolo una vez más, dice, mientras saludaba a los fieles a bordo del Papamóvil... El Papamóvil... ¿Cómo que es que se llama, güey? ¡Eso es el chiste! ¡No, así se llama! No, el chiste es de... ¿Y sabes cuál es el avión? El papalote. Ese es el pasado, ese es el chiste. El otro chiste, pero ¿sabes, no? ¿Cuál? Le cortan al caballo al Papa. ¿Con qué? Con un palapapas. ¡Están bonitos, güey! ¡El chile! ¡Qué, güey! ¡Qué bonitos! Es que al chile nomás se ríen de las mamás de la mole, ¿verdad? A ver, sí, ya... ¡Ya la agarró contigo! ¿Cómo se hace el barco del Papa? ¡Papalancha! ¡Eso estuvo chido porque él me inventó! Ya, bueno, ya.